Muy bien, señoras y señores, nosotros estamos de regreso, continuamos, por supuesto, con más información del espectáculo, y en ese sentido, me da muchísimo gusto darle la bienvenida, como siempre, a este espacio, a la productora Carla Estrada, a quien le agradezco muchísimo que siempre nos tome la llamada para conversar acerca de sus proyectos. Querida Carla, te abrazo fuerte y con cariño. Hola, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, feliz año, porque ya estamos en febrero, pero siempre una felicidad, que les vuelan. Mucha, exacto, nunca, nunca es tarde para decirle felicidad a alguien, Carla, muchísimas gracias, igualmente para ti, ¿Eh? Igualmente, Carla. Muchas gracias. Oye, el el motivo de esta comunicación, Carla, entre otras cosas, además de saludarte, pues, es para ver si nos puedes dar detalles acerca de esto, de lo cual comentabas hace ya algún tiempo o en alguna ocasión, y que tiene que ver con la bioserie de Gloria Trevi, de la cual, pues, parece ya es oficial, te vas a encargar, ya es un hecho. Ajá, pues, bueno, mira, ya estuvimos en plástico, no tenemos todavía fecha, pero, este, ya llevamos varias días y horas platicando, 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 tratando de encontrar para dónde, cómo vamos a abordarlo, y demás, pero, pues, Gloria está en la mejor disposición de de cooperar, y de, pues, está muy contenta de que se haga, se haga su vida. Y además, se contará su verdad, me imagino, tal cual, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Esta es la oportunidad, esta es la oportunidad, digamos, de Gloria. Se ha contado por muchas versiones. Sí, exacto. Se ha contado, todo el mundo la ha contado. Así es. Es más, este, yo creo que más de la gente que debería ha contado su historia, y en esta ocasión, pues, la va a contar ella. Encuentra una extraordinaria oportunidad, creo yo, para ponerle varios puntos a las IES, ¿no? Y además de presentar una historia que puede ser sumamente entretenida para el público en general, no nada más para el público que sigue a Gloria Trevi, ¿no, Carla? Claro, claro, yo creo que, pues, es una 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 vida diferente, muy diferente a todas las que conocemos. Sí. Y definitivamente debe tener cosas muy interesantes que que contarnos y que compartirlo con todos ustedes. Esta es la tercera ocasión que llevas la vida de alguien a la pantalla chica, ¿no? Así es, así es. Primero la de Joan Sebastián, que está al aire ahorita. Sí. Y este, y la de Silvia Final, que fue, pues, las dos fueron totalmente diferentes. Sí. La verdad, abordadas de una forma diferente, planteadas de una forma diferente, y pues, definitivamente, creo que así vamos a lograr transmitir la vida de Gloria. Muchas cosas. De una forma que no sé todavía muy bien como por donde. Esa es la objetiva, esa es la que iba, porque te iba yo a comentar que muchas cosas debiste haber aprendido ya después de haber hecho estas dos bioseries, la de Joan Sebastián y la Silvia Pinal, dos personalidades muy complicadas, ¿no? Con 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 mucho que contar además, ¿no? Y ahorita me dices, no sé cómo voy a presentar la historia de Gloria Trevi, algo debiste haber aprendido ya para presentarla de la mejor manera, de la más atractiva, ¿no? Pues mira, la verdad es que sí, definitivamente sí aprendo, pero pues cada historia se cuenta de manera distinta, cada historia tiene su propia personalidad y tendré que encontrar la de Gloria para contarla de una forma diferente a como se contaron las anteriores. Indudablemente la experiencia del aprendizaje es grande, ¿cómo no? Claro que sí. Oye, no hay texto todavía, no hay guión. Estás en conversaciones con Gloria para ver por dónde llevan la historia, Carla. Sí, estamos comenzando lo que se llama la parte de investigación. Todo lo que es la investigación, vamos a estar en contacto con gente que nos dé entrevistas, o sea, no nada más va a ser Gloria la que va a contar su historia, sino también tendremos varios puntos de vista diferentes, obviamente de la gente que quiera cooperar y estar con nosotros. como lo fue en la vida de Joan y como lo fue en la vida de Silvia. Así es. ¿Cuánto tiempo te llevará compilar toda la información para? Dime. Ayer me encontré, ayer me encontré a Enrique Guzmán. Sí. Y la verdad que un tipazo. Yo dije, ay, qué mierda. Ay, uf, ¿no? Un pendiente menos, Carla. Y no, súper lindo, la verdad, un tipazo, nos tomamos fotos y todo. Bueno, perdóname que interrumpí. No, no, al contrario, sensacional el detalle. Digo, ya un pendiente menos, ¿no? Un pendiente menos, sí, un tipazo. Qué bueno. Oye, ¿cuánto tiempo te tardarás para compilar toda la información que necesitas para poder escribir el guión y ya empezar a trazar la historia? La pregunta, los sesenta y cuatro mil pesos. ¿No tienes una fecha límite? La verdad, no, no la tengo y sí creo que necesito un poquito más de tiempo para poder diagramar como que por dónde, cuánto tiempo, cuánta gente tenemos que entrevistar, dónde las encontramos. No todos están en México. La verdad que no es así como vamos a sentarnos a plantearla, ¿no? Claro, entiendo, entiendo, entiendo. También Gloria tiene conciertos, entonces está muy ocupada, tampoco tiene todos los días para poder platicar. Pero sí o sí tienes que comenzar a grabar este año. Pues mira, eso no lo tengo tan claro, la verdad. Y tampoco tienes prisa por lo que veo. Bueno, pues la verdad es que no, no es la mía, ¿no? Es la de la empresa. Por eso, ¿no? O sea, es lo mismo. No, o sea, la verdad no, no tengo, no tengo una fecha por parte de la empresa. Y eso está, eso está bueno cuando se trata de un proceso creativo y de investigación, ¿no? Están dando el tiempo suficiente para presentar algo como a ti te gusta. Sí, 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 supongo que sí, que están conscientes de que no es un trabajo fácil, ni es un trabajo que se puede hacer, pues, tan rápido que se puede rápidamente, ¿no? Realmente, si necesitamos tiempo, necesitamos, pues, cocinarlo, la verdad. Ni tampoco hay candidatas ya para interpretar a Gloria, y si la sabe, me imagino que no me las vas a revelar a mí en este instante, ¿no? No, 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 la verdad es de que para poder tener una candidata, sí se necesita hacer un buen casting, un buen casting y tiempo y darle oportunidad a mucha gente, porque sí se ha acercado mucha gente a decir, oye, yo, definitivamente. Pero, pero sí tenemos que hacer un muy buen casting porque, porque sí es una mujer como muy completa en muchos sentidos. Y no es tan fácil encontrar a una persona en su juventud, en su adultez, en, pues, en diferentes momentos, ¿no? Que son los que vamos a tocar a través de la historia de ella. Nadie que la haya interpretado ya, ¿no, Carla? Eso sí. Pues mira, no, no, no hay un no, no hay un no, no hay un no, yo creo que es la gente que llegue en el momento adecuado y que, que, pues ahora sí que, yo digo que lo más difícil en mi trabajo son los castings. Sí, puede ser. Porque es una gran responsabilidad, pero, pues, a lo largo de la historia he podido dar la oportunidad a mucha gente nueva, como en el caso de la persona que interpretó Enrique Guzmán en la serie, que, pues, nunca había hecho televisión. Entiendo. O el caso de Julián o de José Manuel Sigueroa, que tampoco habían trabajado nunca, ni siquiera José Manuel en un videoclip, creo. Sí. Entonces, sí son riesgos que uno tiene que afrontar. Te lo preguntaba porque Sofía Espinosa, esta actriz que la interpretó en la película, realmente tiene mucho parecido con Gloria. Sí, 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 definitivamente, y no me niego a a poderla platicar con ella y poder hacer sinergias, ¿no? La verdad que creo que tengo que estar abierta totalmente a encontrar la persona adecuada y que lo haga lo mejor posible. Qué bueno. Oye, mucho orgullo, me imagino, sentiste en el Festival Sundance ahí viendo Summertime, la película de Carlos Lúpez Estrada, ¿no? Tu hijo. Mucho. Abrió el Festival de Sundance, las críticas son buenísimas. Dicen que es la película que toca más los corazones de la gente, una película diferente, una película que es de verdad algo que inspira a muchos y que logra con esa capacidad diferente que tiene Carlos de contar las cosas, pues hablar de lo que es el ser humano, las culturas, y cómo todas las culturas y toda la gente finalmente lo que buscamos es el amor y no perder el tiempo, utilizar el tiempo que que se da y no regresa, ¿eh? Entonces, está padrísima, ojalá y la traduzcan rápido y la podamos ver acá en México. Hijo de tigresa pintita, sin duda alguna. No, 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 pintísima. Más bien, te diría que supera, supera a la maestra. Ah, pues qué paro. Y la supera por mucho. Felicidades por eso, Carla. Muchas gracias, muchas gracias por estar, feliz de mi chamaco. Al contrario, por último, ¿qué hay con Lucero? Hace poquito la entrevistaron y dijo que por el momento no regresa a las telenovelas. Creo que había la posibilidad de que estuviera de regreso en el remake del privilegio de mandar, digo, del privilegio de amar. Dios mío, enfico la parodia. Para mí también Para mí sería un privilegio La verdad, volver a trabajar Con Lucero porque Hace años que no estamos Juntas trabajando Así que espero De verdad en Dios que muy pronto podamos Realmente lograrlo Por último, algún comentario Sobre lo que dio a conocer Susana Zabaleta, Carla Ay no, ya me aburrió Ya, ya me cansé Ya hace más de 15 años Ya me pidió perdón Ya me mandó una flor divina Perdón, era una planta divina Que tengo en mi casa, por cierto Y ya los escritores dijeron Que no es cierto, que no la mataron No, ya, ya Ya por mí, ya se acabó el tema Ya me da flojera Con eso terminamos, querida Carla Y con eso me quedo y entiendo perfecto Y te agradezco muchísimo Hay que superar y darle la vuelta a la página Y entender que Pues que hay veces uno O ella Comete errores Y pues no pasa nada ¿No? Tampoco Pero aferrarse a A lo que pasaste ¿Cuántos años? ¿15? La verdad es que no sé No sé Y tampoco Y tampoco la estás bloqueando en Televisa Ay no hombre, por favor Ojalá tuve ese poder Pero no, no lo tengo Ya está Carla Te mando un abrazo con todo cariño Que sea feliz Que sea feliz Que tiene dos hijos maravillosos Y ya Adelante Bueno No esperaba otra cosa de ti Te mando un abrazo Te mando un abrazo Un beso, gracias Enorme Carla Estamos en contacto para lo de la serie Gracias Gracias, claro que sí Un beso Carla Estrada Señores y señores Nosotros con esto Vamos a la pausa comercial